A tabiados con la ropa tradicional musulmana, desde primera hora de la mañana, las familias musulmanas, padres e hijos de forma mayoritaria, han subido andando la cuesta que lleva a la explanada de Cabrerizas, donde se ha celebrado el rezo multitudinario, que sirve como pistoletazo a una festividad que durará al menos tres días. Los niños estrenan nuevas chilabas y el ambiente festivo se va notando sobre todo en sus caras. Tras el rezo, las familias se unen en las casas para el sacrificio del borrego, rememorando el pasaje en el que Abraham sacrificó un animal para agradecer a Dios que le perdonara la vida de su hijo. Los mensajes de WhatsApp, correos y llamadas para felicitar este día son constantes. En la calle, fundamentalmente en los barrios periféricos, se puede ver a muchas de estas familias preparar el animal que se irán comiendo durante varios días. Generalmente, es el cabeza de familia quien sacrifica al animal, aunque luego son las mujeres quienes preparan el cordero. Los callos y las vísceras es lo primero que se cocina mientras se prepara la carne que mayormente suele ir cocinada en pinchitos y tallines. Como no puede ser de otra forma, el té y las pastas morunas no pueden faltar. Todo un ambiente de comunión entre vecinos y las personas que más lo necesitan. Espera, espera, que si está bonos.